Hoy traigo la inquietud de vecinos de Carlos Reiles por la anunciada instalación de un peaje en la zona entre Durazno y Paso de los Toros, puesto que no se ha informado con claridad sobre la misma y en vista de lo afectados que pueden resultar, teniendo en cuenta que dependen mucho de ir y venir, tanto a Durazno como a Paso de los Toros, por servicios básicos. Recordemos que hasta el momento no cuentan con estación de servicio, con sucursal bancaria, con alguna red de pagos, y así como dependen mucho de la salud para trasladarse a Durazno, etc. En una sociedad que todo gasto extra influye en el presupuesto familiar, quisiéramos pedir que se realizara una audiencia pública en la comunidad para que se establezca un diálogo directo con los vecinos a cuenta de ver qué soneraciones tendrían por vivir en un lugar que inevitable y periódicamente tendrían que pasar por el mismo. Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ejecutivo Departamental. En otro orden de cosas, apoyar a un solo Uruguay, que en el día de ayer quiso realizar una manifestación pacífica por un medio lícito, como es una marcha, y las mismas personas que en el año 2002, gobierno de Jorge Valle, apoyaron esta marcha, vale decir quien es hoy el Presidente de la República, que en aquel momento era el principal líder opositor, participó de la marcha y opinó al respecto. También participó en ese momento el Presidente del PICNT, hoy integrante del gobierno, el señor Castillo. Esto parece muy raro que ayer reprimieran la marcha y es sin duda un claro ejemplo de lo que era la democracia en el 2002 y lo que hoy ya no tenemos, posibilidad real de expresar pacíficamente las necesidades que sufren ciertos sectores. Muchas gracias, señora Presidente.